Quiero cantarle a mi tierra, porque el gusto me convence Quiero cantarle a mi tierra, donde la alegría se aferra Como buen guanajuatense, que vive el son de la sierra Y su gente quichulense Ahora ven también buena gente, en mi tierra el ranchero serrano Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente El ranchero de aquí de esta tierra no se afrenta de serlo jamás Crece agreste, enraizado y tenaz como arbusto que al suelo se aferra En la hostil aridez o en la sierra ha curtido su ser largamente Frío, intemperie, humedad, sol ardiente, aguaceros, ventiscas, sequías Son familia de todos los días Esbragao y también buena gente, en mi tierra el ranchero serrano Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente El ranchero que lo es de de veras no confunde pitallas con tunas Te conoce de siembras, de lunas con su perro campea en las laderas Le entra al monte con sus chaparreras, trae su cuaco y su riata al corriente Cuando hay que atravesar la creciente sabe como y nunca anda el garete Si se trata de usar el machete Esbragao y también buena gente, en mi tierra el ranchero serrano Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Distinguiendo el buen tiempo del malo, anticipa o retrasa el barbecho Si es un surco le gusta derecho y desprecia lo jorro y lo ralo Si se trata de achiar algún palo o amansar una yegua igualmente Dios le ha dado el instinto y la mente Y a una res o un torito chincual les dibuja también un buen pial Esbragao y también buena gente, en mi tierra el ranchero serrano Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Pa' frijoles los negros y vallos y le arrastra la apuesta y el juego Con él todo ha de ser luego, luego sean amores, negocios o gallos Las carreras de buenos caballos son su gusto y el buen aguardiente No presume jamás de valiente, ni ninguna osadía reconcentra Pero si alguien lo busca, lo encuentra Esbragao y también buena gente, en mi tierra el ranchero serrano Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Al amigo le estrecha la mano y al rival se la canta de frente Los guapangos le curan las riumas y en topada se le hace preciso Que los poetas se tiren macizo y le gusta que vuelen las plumas No lo asustan lloviznas ni brumas ya cuando anda metido en ambiente Y si se haya un amor mayormente, hace a un lado las apuraciones y amanece bailándolos En la tierra potosina como en Guanajuato igual Sigue profunda y vital la música campesina La urbanización avanza sobre el campo sin remedio Sucumbe el rancho al asedio de cuanto se le abalanza El cuaco serril se amansa Con fuerza, maña y rutina Pero mientras lo domina El jinete del progreso Hay tunas, guapango y queso En la tierra potosina El ranchero ya no vive en las condiciones de antes Sus hijos son estudiantes Y hasta el más chiquito escribe La mujer no se cohibe Y aunque el Ixtle y el Percal Pierdan frente a lo industrial Y ante el motor los equinos En San Luis hay campesinos Como en Guanajuato igual Por la migración constante Se abren otros horizontes Más allá de rancho y montes Está un mundo desafiante El norte, el dólar garante Cambiar caballo y jacal Por casa y pick-up carnal Y hay quien pierde la montura Pero en muchos su cultura Sigue profunda y vital La siembra, el sol, los becerros Rienda suelta a los deseos Justo por los jaripeos Las topadas en la sierra Lucha y amor por la tierra Son la esencia más genuina De esta región que avecina Guanajuato con San Luis Donde tiene honda raíz La música campesina Frijolito, frijolito, frijolito Frijolito, frijolito, frijolito Enredador Frijolito, frijolito, frijolito Enredador No te vayas a enredar Como se enredó mi amor Frijolito, frijolito, frijolito Enredador Por abajo da la baila Por arriba da la flor Música Música Música